Buen día querida familia de Morena Visión, haz esta oración especial en la noche y mira lo que pasa al despertar para que oremos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios, en esta noche vengo delante de tu presencia para hablarte de mí, de las batallas que estoy luchando y de los anhelos que hay en mi corazón. En esta noche quiero tener un encuentro muy especial contigo y sé que este encuentro podría transformar completamente mi vida. Yo me siento una persona muy afortunada por contar con tu compañía, sé que tú quieres entregarme lo mejor y no quiero que mis errores me alejen de tus caminos de felicidad, de bienestar y de bendición. Señor, tú conoces muy bien mi historia, mis pensamientos más íntimos y también conoces las cosas que oculto a los demás. Es por eso que me arrodillo ante ti para pedirte perdón por mis desaciertos, por las veces que he faltado a tu palabra, por las conductas que me hacen daño y por las conductas que hacen daño a los demás. Padre celestial, quiero dejar atrás los errores del pasado y es por eso que en esta oración te entrego mi vida para que seas tú quien rija mi destino según tu sublime voluntad. Por favor, concédeme paz, sabiduría y fuerza. Ilumina mi andar, guía mis decisiones y orienta mi conducta para poder reflejarte a través de cada una de mis acciones. Dame fortaleza para abrazar con esperanza la cruz de las dificultades, para no dejarme derrumbar por la adversidad y para entender que detrás de cada gran reto siempre se esconde una hermosa oportunidad. Mi propósito de mañana será ser una mejor persona de lo que fui hoy, que en mi mente solo permanezcan pensamientos de bienestar, de bendición y que cada una de mis acciones sean semillas que en el futuro germinen una hermosa y abundante cosecha. Amado Dios, gracias por escucharme oración y gracias porque siento tu mano tocando mi vida y mi corazón. Ayúdame a hacerme consciente de mis propios valores, de mis capacidades y ayúdame a ser una persona buena y a construir una vida buena. Dios siempre está contigo, llénate de esperanza y siga adelante con fe. El Señor ha escuchado tus palabras y desde mañana verás todas sus acciones y tus oraciones convertidas en hermosas bendiciones. Hacer esta bella oración te ayudará a acercarte a Dios para pedirle que sea el guía y el salvador de tu vida, que tome tu mano y que te oriente con amor por destinos buenos, seguros de bienestar y bendición. Amén. Buen día hermanos, yo soy el hermano Enrique, gracias por orar siempre conmigo en Morena Visión. No olviden compartir esta oración con sus familiares y seres queridos. Pararemos juntos que tengan un bendecido día. Gracias. Gracias.